Esteban Santos lanza puya a Petro. El gobierno, solito y sin ayuda de la oposición, se está clavando el puñal. Han pasado unas horas desde que el presidente Gustavo Petro dio su discurso desde el balcón de la Casa de Nariño, en Bogotá. Políticamente, se trata de un hecho particular para el país, porque, entre otras razones, es el primer 1 de mayo que se conmemora con un gobierno de izquierda en el poder en Colombia. Además, porque se vive una coyuntura de nombramientos ministeriales, separación de coalición en el Congreso, cifras en roja en varios aspectos económicos y una situación de orden público compleja en ciertas zonas del país, lo que también genera preocupación. Ahora, continuando con su patrón de comportamiento, el presidente Petro, durante cerca de una hora y diez minutos, celebró la conmemoración de este día. Hizo comparaciones históricas, insistió en la necesidad de aprobar las reformas que proponen desde su gobierno y también las duras advertencias que fueron tomadas como amenazas por varios sectores. Contrariamente, otra parte de la sociedad celebró varias de las ideas dichas por el mandatario. En lo relacionado con las críticas, desde la oposición, integrantes de los partidos políticos como el Centro Democrático y Cambio Radical, mostraron tanto preocupación como indignación frente a las declaraciones de Petro. También, otros influenciadores políticos compartieron su opinión. Por ejemplo, Esteban Santos, el hijo menor del expresidente Juan Manuel Santos. El gobierno, solito y sin ayuda de la oposición, se está clavando el puñal con los discursos radicales, arrogantes y retadores, escribió Santos en Twitter. Esta no es la primera vez que el politólogo y economista se refiere a la gestión de Gustavo Petro. De hecho, es una persona activa en redes sociales. Y hace unos días, luego del cambio inesperado de siete ministros, también analizó públicamente lo sucedido, llevando los sensatos y moderados que representaban la estabilidad, y se quedan los que improvisan y generan certidumbre. Pese al mal mensaje que envió el gobierno, espero que trajen de buscar consensos y un diálogo constructivo por el bien del país, afirmó en Twitter. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!